San Gil recupera su normalidad como oferta turística, al tiempo que en la institucionalidad, autoridades y organismos de socorro continúan sus labores de limpieza y remoción en la vereda y los cuatro barrios afectados por el aguacero que cayó el pasado jueves en el municipio. Desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz de este municipio, el gobernador Didier Tavera Amado entregó ayudas humanitarias a las familias damnificadas por la emergencia y reiteró que pese a la tragedia, la ciudad presenta un normal desarrollo en sus vías y actividades cotidianas. La capacidad institucional, tanto del gobierno nacional, en cabeza de la dirección de riesgos, del gobierno departamental y municipal, está dada. Aquí no ha faltado alimento, aquí no ha faltado útiles de aseo, vamos a entregarlos ahora y por eso nosotros hemos hecho énfasis en que no hay ninguna campaña de donaciones, hasta que no tengamos el censo, porque si vamos a ver que la gente haga donaciones de ropa, necesitamos saber qué ropa es la que se necesita, las tallas, y no es que desechemos lo que no nos sirve para traerlo aquí, y lo mismo vamos a necesitar muchos muebles y enseres, porque las familias perdieron eso, sus mobiliarios, sus camas, sus frazadas, sus utensilios, todo el equipo de audiovisuales y demás que tienen en sus viviendas, que ese tipo de ayudas son las que vamos a necesitar para estas familias cuando los colombianos quieran ser solidarios. Las ayudas humanitarias entregadas por el gobierno departamental comprenden frazadas, colchonetas y kits de alimentos, aseo y cocina. Igualmente los mandatarios visitaron a las madres y niños del sector Ragonési que en este momento se hospedan en el hogar Niño Jesús de Belén. De los fracasos vienen las oportunidades y es mirar cómo canalizamos los recursos que necesita hoy el municipio, que no tiene para atender esta emergencia y de esta manera nosotros podemos decir, aprovechemos esta situación para lograr recursos importantes. Hasta el momento no hay ninguna campaña oficial de donación porque la capacidad de respuesta ha sido suficiente por parte de los gobiernos nacional, departamental y municipal. Enfatizó el gobernador que primero hay que consolidar el censo con su respectiva caracterización para conocer realmente lo que las familias perdieron y de esta manera sí emprender una campaña que pueda satisfacer las necesidades de los damnificados. Repito, son desastres naturales. Algunos, seguramente, como dicen algunos, que se pudieron haber evitado pero eso depende ya desde las investigaciones que se adelanten al respecto. Así que les agradezco mucho y esperemos que continuemos en este avance de que ya la normalidad llegó al municipio, que siguen los monitoreos, sigue activo el puesto de mando unificado y la sala de crisis y en cualquier momento una situación anormal le será informada correspondientemente a la comunidad. El gobernador de Santander también hizo un llamado a los angileños para que acudan a los puestos de atención a recibir la vacuna contra la influenza y el tétano y evitar el brote de una epidemia por el barro y agua represada. Más de 230 hombres y mujeres están al frente de las labores de limpieza y retiro de escombros. Las 30 máquinas amarillas dispuestas seguirán trabajando en el restablecimiento de los sectores afectados.